El secretario de Educación, Deporte, Recreación, Cultura y Turismo de Granada, el director de Deportes y un grupo de deportistas entregaron el reporte de satisfacción por la masiva participación que se tiene en este zonal regional, en los Juegos Intercolegiados 2016. Estoy complacidos y agradecidos primero con la señora gobernadora y con el director del Ibermeta, el doctor Hugo López, que consideraron a bien que Granada fuera sede del quinto regional de la fase de Intercolegiados Súperate en esta versión 2016. Como usted lo acaba de nombrar, sí estaremos tres días en distintos escenarios deportivos, en cinco modalidades en deportes de conjunto, como lo son baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón y fútbol sala. Entonces aquí tenemos a los municipios vecinos, hermanos, como son Fuente de Oro, San Juan de Arama y San Martín, y obviamente pues Granada, son los cuatro municipios que hacen parte de este zonal. ¿Qué buscamos acá? Que los campeones en cada disciplina deportiva anteriormente mencionadas vayan a la final departamental, que esta ya es en la ciudad de Villavicencio, de ahí ya pasan los campeones a los distintos zonales nacionales, y de ahí los campeones al nacional. Y el campeón nacional pues representará a nuestro país en los internacionales de intercolegiados. Estamos contentos, felices, muy felices, porque, pues primero, porque Dios está con nosotros, segundo, porque hemos sido elegidos por la gobernación del Meta para este gran zonal, además que ya nos acaban de informar que somos el mejor zonal del departamento hasta el momento, pues muy contentos porque quedamos, dejamos en alto nuestro municipio, en alto la administración municipal y el nombre de nuestro alcalde Juan Carlos Mendoza. Hola, nosotros somos de la Escuela Chir Explosion All Star de Villavicencio Meta, y estamos en el quinto zonal de los Juegos Intercolegiados Súperate. Estamos aquí en la inauguración, presentando muestras de gimnasia, acrobacia y lanzamientos que requiere este deporte. Están cordialmente invitados a que vean y hagan parte de estos juegos. Gracias. 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 Gracias.